Son raíces Freaky flow el propio Ahora se cree mejor que yo Siga soñando Ahora se cree mejor que yo Siga soñando Bájese de esa nube No se siga engañando Tome algo pa'l dolor Si eso lo está matando Bájese de esa nube No se siga engañando Tome algo pa'l dolor Si eso lo está matando Y el que se está mejor que yo Que siga soñando Que se tome algo pa'l dolor Que lo está matando Y el que se está mejor que yo Que siga soñando Que se tome algo pa'l dolor Que lo está matando Súbate que no hay pomar Súbate si te dolió Súbate que no hay pomar Súbate si te dolió Ahora se cree mejor que yo Siga soñando Ahora se cree mejor que yo Súbate si te dolió 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 Si eso lo está matando Porque a mí me va bien Vos te enojas Yo sigo en lo mío Y vos pasa atrás Porque a mí me va bien Vos te enojas Yo sigo en lo mío Y vos pasa atrás Porque a mí me va bien Vos te enojas Yo sigo en lo mío Y vos pasa atrás Ahora se cree mejor que yo Siga soñando Bájese de esa nube No se sigue engañando Tome algo pa' el dolor Si eso lo está matando Bájese de esa nube No se sigue engañando Tome algo pa' el dolor Si eso lo está matando Y el que se crea mejor que yo Que siga soñando Que se tome algo pa' el dolor Que lo está matando Y el que se crea mejor que yo Que siga soñando Que se tome algo pa' el dolor Que lo está matando Súbate 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 Que no hay pumas Súbate 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 Si te dolió Súbate 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 Que no hay pumas Súbate 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 Si te dolió Súbate Oye Sonraíste Súbate Súbate Dímelo Capi Freaky Flow El propio Reventando en la calle Muy maníbarra Marcando la diferencia Prrra Prrra